No quiero acostarme, no puedo dormir No puedo acabar, no me puedo rendir Tanto recuerdo, logros que viví Razan en mis órganos para esa hora No quiero acostarme, no puedo dormir No puedo acabar, no me puedo rendir Tanto recuerdo, logros que viví Razones me sobran para sobrevivir No todo es como parece Detallos hoy pruebas en vivo No me creen yo se los digo Vivo muy a prisa la vida de artista Drogas y mujeres Otra más para la lista En el ambiente configura el grande Citas importantes Carre y hay otras comidas elegantas Veinte mil como si nada Mucha ropa que se marca Puras y esas son mis damas Desde antes de la fama Pero déjame empezar Siéntense les voy a contar Lo que no sabían de mi Toda la verdad Me arrestaron a los quince años Por querer lograr todos mis sueños Me marcaron a mis jefes Le dijeron que no andaban nada bueno Doble pantalón para aguantar los indaganzas Cuando me corrieron Yo me sentí abandonado Son las cosas que uno va pensando Rolando un cigarro Paseando por Hollywood Son las cosas que uno va pensando Rolando un cigarro Paseando por Hollywood No quiero acostarme No puedo dormir No quiero acabar No me puedo rendir Tantos recuerdos Louros que vivir Razones de sol Para sobrevivir Compapeso Me ha hecho hombre Adquiro lo que yo admiro Pocos saben de los diablos Lo tomo como lo tengo Porque firme con el diablo Nuestra generación Piensa diferente Mira al presidente Otro más para la lista De corruptos Poder absoluto Vive en puro lujo Mientras que uno aquí va aliento Pero yo seguiré avanzando Pero yo seguiré avanzando Son las cosas que uno va pensando Rolando un cigarro Paseando por Hollywood Son las cosas que uno va pensando Rolando un cigarro Paseando por Hollywood No quiero acostarme No puedo dormir No puedo acabar No me puedo rendir Tantos recuerdos Louros que vivir Razones me sobran Para sobrevivir Música 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 Gracias por ver el video.